¿Cómo quitar la celulitis en piernas y glúteos? ¿Qué pasa con la malvada celulitis y por qué la odiamos tanto? Es común estos pequeños huequitos que se forman en las piernas y en los glúteos que nos dan una apariencia medio rara en la piel. Sencillamente son cúmulos de grasas alojados en ciertas partes del cuerpo por años, sea por genética, sea por mala circulación, sea por exceso de consumo de sal, entre otros factores. El día de hoy te estaré compartiendo unos consejos súper útiles para que puedas reducir la celulitis y tener unos glúteos y piernas más suaves y tonificados. Consejo número 1. Sí tienes que comer más saludable. La alimentación cumple un papel fundamental para reducir la apariencia de la celulitis. Es importante seguir una dieta equilibrada, rica en nutrientes y antioxidantes. Aumenta tu consumo de vegetales, frutas y verduras. Estos alimentos te fortalecen y te van a dar una mejor circulación en tu piel. Evita por el contrario alimentos como comida chatarra, comida rápida, embutidos, grasas saturadas y exceso de sal. Consejo número 2. Hidratación adecuada. Es esencial que te mantengas hidratada a lo largo de tu día. Esto te va a permitir eliminar toxinas y mejorar la apariencia de tu piel. Además, evita la retención de líquido que esto puede agravar la celulitis. Por lo menos bebe 8 vasos de agua durante tu día. Consejo número 3. Haz ejercicio. Es fundamental que hagas ejercicio todos los días. Cardiovascular como salir a correr, nadar o montar bici. Y por supuesto ejercicios de fuerza. Sentadillas con peso, estocadas con peso, siempre cuidando y llevando una muy buena técnica. Esto logrará que crees un buen músculo y mejore mucho la apariencia de tu piel. Consejo número 4. Masajes y tratamientos complementarios. Además de buena alimentación y ejercicio, existen tratamientos como masajes reductores, celulíticos, que sirven perfectamente para trabajar la celulitis de forma local. Para esto te recomiendo que busques a un especialista de la piel y te indique cuál es el que mejor se va a adaptar a tu caso. En conclusión, para reducir la celulitis tienes que tener paciencia. Por supuesto crear todos estos hábitos, hidratación, ejercicio, alimentación y por supuesto trabajar todos los días en esto. Déjanos saber en los comentarios si aplicas alguno de estos tips. Recuerda que estaremos subiendo contenido los días lunes, jueves y domingo. Y si te gustaría crear una vida saludable todos los días, mejorar tus hábitos, te invitamos a suscribirte.